Ya voy. ¿Erhan Yildirim? Soy yo. Policía. Vendrá con nosotros a la comisaría. No entiendo por qué. Tiene cargos en su contra por fraude, con agravantes. ¿De qué habla? ¿Cómo que cargos por fraude? Lo sabrá en la estación, por favor. Bien, me cambiaré de ropa e iré con ustedes. De acuerdo. Firme su declaración. Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Si no se retiran los cargos contra usted, lo trasladaremos a un juzgado de guardia. Por Dios. Encima de todo, ahora esto. ¿Señor Erhan? Oh, Sibel, vas a tener que traerme ropa interior limpia. Parece que me encerrarán un par de meses gracias a ti. Yo te lo advertí. Teníamos un acuerdo. No hay acuerdo, se acabó. Este estúpido acuerdo destruyó mi vida. Escucha mi consejo. Consíguete un buen abogado. Porque, como dices, vas a estar encerrado unos meses. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Enciérralo por un par de días. A ver si así es, Carmienta. Cambié de opinión. Que vaya al juzgado. Y cumpla lo que el juez dicte. Intenté llegar a un acuerdo con mis buenas intenciones, pero no aceptó. Señorita Sibel, cumpliré nuestro acuerdo, ¿bien? Señor Erhan, ¿por qué grita? Sea educado. Señorita Sibel, le informo que cumpliré sin dilaciones. Nuestro acuerdo, ¿está bien? Creo que entraste en razón. Muy bien. Ahora retiraré los cargos. Mírelo. Puedes liberarlo. ¿Y ahora qué? Erhan, apresúrate. Sabes que no soporto la lentitud. Tenemos trabajo. Ay, demonios. Voy, señorita Sibel, como ordene. Pero no olvides que un día todo va a cambiar y lo que das, recibes. Bonito refrán, escríbelo. Llévalo a mi oficina. ¿Qué oficina? Ya no tienes escritorio ni despacho. ¿Olvidaste que tu padre te despidió? Este auto es veloz, ¿no crees? ¿Qué ocurre? Estás callado. Creí que te gustaban los autos. Y es impetuoso. Pero si puedes dominarlo, dejará que lo controles, ¿verdad? ¿Acaso te escondes de mí, Elif? ¿Por qué me escondería? No sé. Tal vez es mi percepción. Puede que esté susceptible. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo hice café para que podamos beber. Toma. No te preocupes. No lo envenené. Ni lo escupí. Toma. No me gusta presumir, pero está delicioso. Relájate, cariño. Solo quiero que nos conozcamos. Mira, solo estoy siendo amable. Siéntate, querida Elif. Te diré todo lo que sé sobre Tunjai y no te preocupes. Hasta los detalles más ocultos. Elif, querida. Hay un Tunjai más increíble que el que conoces. Ni te lo imaginas. ¿De qué estás hablando? Te estoy facilitando el trabajo. Señora Begum. Oye, no me digas, señora. Estás poniendo distancia entre nosotras. Tenemos que ser más amables entre nosotras. Al fin y al cabo, compartimos el mismo destino. No seas así. Ahora veamos qué es lo que tienes en tu armario. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo tu estilo, cariño. Oh, Elif, ¿qué es esto? Esto, grita, soy muy ingenua. Soy muy ingenua. Y una chica de barrio. Estos no sirven, cariño. Son todos. Mira, estos de aquí nos servirán, Elif. ¿Y esto? Una especie de cortina lúgubre. Elif, querida, estos no sirven. ¿Sabes lo que haremos con esto? Le haré un buen y largo corte aquí. Sí, cortaré aquí. Mira, cariño. Si lo arrancas desde aquí, cambia por completo. Perfecto. Y para esta blusa, si la cortamos desde aquí, podemos hacer un cuello en B. Ya basta. Por favor, déjame en paz. Está bien, tranquila. Cuando recibas el dinero de mi esposo, mejorarás el vestuario. Suficiente. Esto es innecesario. Salga de mi habitación. Vamos, no te enfades. Yo ya me voy. Hasta luego. Te gusta mucho la música, ¿verdad? Ya la pongo. Ahora entiendes por todo lo que he pasado. Suficiente. Basta, despacio. Basta. Sibel, ¿puedes ir más despacio? Si no, ambos moriremos. Señorita Sibel, reduzca la velocidad. No puede hacer esto con este tránsito. Señorita Sibel, no hay necesidad de estas maniobras. Señorita Sibel, más despacio ya, por el amor de Dios. Señorita Sibel, más despacio, por el amor de Dios. Reduzca la velocidad. ¿Qué estabas pensando? Sí, ya me doy cuenta de que solo eres un simple cobarde. No amas a Elif. No estás enamorado de ella. Solo sientes remordimiento. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Te has enamorado alguna vez? Vamos, cuéntame. ¿Has estado hablando sin parar? Contéstame, dímelo. ¿Cuántas veces en tu vida te has enamorado? ¿Has estado enamorada alguna vez en tu vida? No se trata de mí. Sí, amo a Elif. Estoy muy enamorado de ella. Así que grábatelo de una vez. Bien, sigue engañándote así. Continúa. Si estuvieras enamorado, no habrías pasado tres días conmigo en la montaña. O después de volver a Estambul, no habríamos vivido tantas cosas juntos. Lo hiciste conscientemente, por tu cuenta, sabiendo que perderías a Elif. Pero, ¿sabes? Lo siento por ti. Porque estás sintiendo este remordimiento en vano. Todo es en vano. Tú no dejaste a Elif. Fue Elif quien te dejó. Te quedaste solo. Tienes que aceptarlo. Contrólate. Iremos a la oficina. Tengo que salvar a Yassabel. Y tú me ayudarás. Vamos, voltealo. No suelo creer en esas cosas. Déjame comprobarlo. Quizás se cumpla. No me digas que no. ¿Es así? Agítalo un poco así. Y luego gíralo hacia ti. ¿Cómo se dice? Que la fortuna... Fortuna muestre mi estado. Que la fortuna muestre mi estado. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Tajir está adentro? Le traje a su nieto. Pues llevemos a este lindo niño con su abuelo. Por aquí. Saquemos el regalo de tu abuelo. ¿Ves? Justo aquí. Ajá. Verkai. Verkai. Creo que tu abuelo está ocupado. Lo vemos en casa. Mira, aquí hay dos mariposas. ¡Oh! ¡Oh, mariposas! Las ves, ¿verdad? Las veo. ¿Pero qué significan? La mariposa simboliza... Una vida maravillosa. Y que muy pronto serás completamente libre. Lo dice la fortuna. ¿Las mariposas? Apártense. Señorita Sibel, no puede entrar. Tenemos órdenes del señor Tunyay. Sigo siendo socia. Señorita Sibel, nos ponen en una posición difícil. Escucha, sal de mi camino o te arrepentirás. Señorita Sibel. ¿Qué haces? No puedes sujetar a la señorita Sibel de esa manera. Señorita Sibel, vaya directo al ascensor. Yo iré enseguida. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Tenemos dos opciones. La primera, habrá una pelea y nos lastimaremos. La segunda, nos vamos sin pelear. No aconsejo elegir la primera, ya que no es un lugar adecuado. Puede no ser bueno para la imagen de la empresa. ¿Cuál van a escoger? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué está pasando? Espero el mismo rendimiento que has mostrado hasta ahora Gracias por ver el video No podemos entrar a la empresa así Está mejor Señor Erhan, cierre la puerta para que no entre nadie No se levanten, no nos hagan caso Solo molestaremos unos minutos Continúen con su trabajo ¿Erhan? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Estamos invadiendo la empresa, Samet ¿Qué más? Los archivos de Yazabel ¿Sabes quién podría saber dónde están? La comadreja Fikret, probablemente Cúbreme De acuerdo Señor Fikret, mejor deja ese teléfono ahora Déjanos terminar nuestros asuntos primero Déjanos revisar las cosas con las que tenemos que lidiar todo el día Y luego puedes llamar a quien quieras De lo contrario, la señorita Sibel nos obligará a trabajar todo el día Hasta que encontremos los archivos Tenga piedad de nosotros, señor Fikret ¿Dónde están los archivos? Vamos, señor Fikret, levántese Señorita Sibel Comete un error Es más Esto es un delito ¿La contraseña? No me la sé Sibel, ¿sabes cuánto beneficio ilícito obtiene el señor Fikret en secreto? Utilizando las agencias de turismo de esta empresa Sin que nadie lo descubra Son solo calumnias No mientas, ¿cómo conseguiste ese auto con un sueldo tan pobre? O hablemos de ese apartamento en Natasajir ¿Cómo pagaste en efectivo? Si me dices la contraseña, no le diré a nadie Señor Fikret, creo que debería escucharla De lo contrario, lo demandará por estafa agravada Y su vida se derrumbará En eso, la señorita Sibel no puede contenerse Habla por experiencia Lo haré Contraseña Cumpleaños, el señor Tunjai Muy inteligente Ni al diablo se le ocurriría eso Bien, Sibel Imprimiremos los archivos y nos iremos Abra la puerta Cinco minutos, cinco minutos Lo abriré en cinco minutos, se lo prometo De verdad Erhan Viene como un toro furioso ¿Quién? Tunjai Que venga, tendrá lo que se merece Abre la puerta No lo haré Espera, espera, voy Vamos Cálmense, caballeros Chicos, no dañemos la propiedad de la empresa ¿Verdad? Sería una lástima ¿Qué creen que están haciendo? Tal vez deberíamos hablar en tu oficina No todos necesitan oír hablar de tus estafas ¿Verdad? Lo siento mucho, Samet Hasta luego Entremos Hola, Elif Bienvenido ¿Te divertiste? Con tantos trabajadores y nadie puede abrir la puerta ¡Oh, Mugul! ¡Jasmin! ¿Dónde están? Bienvenido, señora Sucran ¿Dónde estabas? Quítame esto de las manos ahora Te he consentido demasiado ¡Demasiado! Oh, querido No tengas miedo No te he gritado a ti Berkai, ve arriba Lávate la cara y las manos, ¿bien? Señora Sucran ¿Está bien? Yo creo que no Asusté al chico No se preocupe Yo hablaré con él después Gracias, hija Anda, ve No dejes a Berkai solo De acuerdo Bravo por ti ¿Conoces bien tu trabajo? Siempre debes halagar a tu suegra Es importante conseguir puntos de ella Bien hecho, querida Entren Esta es una empresa prestigiosa ¿Eres consciente de lo que has hecho, hermanita? ¿Y qué hay con lo que has hecho tú? ¿Cómo engañas a tu propia familia? Señorita Sibel, déjeme explicarle Escucha ¿Dónde estaba? Estos son los pedidos que llegaron Después del desfile Creo que también vi algo más Propuestas de asociación de países extranjeros Alemania, Francia ¿Por qué estás cerrando esta empresa? Esta empresa sigue obteniendo beneficios ¿Cuál es la razón? ¿Te importa? Crees las palabras de este hombre Y entonces Dímelo ¿De qué estás tratando de culpar a tu hermano? ¿De qué? Este hombre de aquí Este hombre Nos destruirá Y a nuestra familia Sibel No puedes darte cuenta Bueno, tú tropiezas Y me echas la culpa a mí ¿Qué harás cuando papá se entere de esto? Enséñamelo, mi querida hermana Ve y díselo Hazlo ¿Crees que papá olvidará todo Y te devolverá tu puesto en la empresa? Sibel Abre los ojos Tienes que casarte Necesitas tener hijos Papá ni siquiera te mirará a la cara Cuando hagas esto Y hacer esto es muy difícil para ti Tal vez lleguemos a un acuerdo Vámonos Resuélvelo A las ocho ve a esa dirección ¿Vamos a invadir otra oficina? Cenaremos Un lugar fino Vístete bien Como ordene Reina de las nieves Erján, bastardo Maldito Erján Voy a hacerte tanto daño Voy a destruirte Voy a hacerte tanto daño Que nunca lo vas a olvidar Lo haré Qué juguetes tan bonitos Te compró tu abuela Sí Y este es mi favorito Elegí este para ti Este auto puede ser tuyo No hace falta Gracias Hola Hola Hijo Mi pequeño Los vi también jugando juntos No quise interrumpir ¿Sabías que hicieron galletas para ti? ¿No puedes olerlas desde la cocina? ¿Eh? Oh, Elif ¿Quieres que te traiga galletas? Claro, querido Gracias Adelante Buen chico Siempre servicial Señor Tunjai ¿Hay algo que le preocupe? Ah Es la oficina Siempre es lo mismo Al menos Me olvido de todo cuando te veo Quiero decir Me alegra verte Si nos hubiéramos conocido antes Entonces Me habría convertido En una persona más feliz Ah Bien Con su permiso Iré a la cocina Puede que necesiten mi ayuda Señor Telif Por favor Déjeme terminar de hablar Señor Tunjai Por favor Lo sé No te gusta hablar de estas cosas Pero créeme A mí también me molesta La verdad Yo Me divorciaré tan pronto Como sea posible Quizás así me des una oportunidad ¿Nos vemos en ese video? ¿Nos vemos en ese video? No te gusta 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 Sí No te gusta Bienvenida, Sibel. Lo siento mucho. Se supone que debo apartar silla para ti. Siéntate. Y esto también. Sigo olvidándolo. Siéntate. Gracias, señor. Hay reglas claras de etiqueta, señor Erhan. Pero, muchas gracias. Eres muy educado. Por supuesto. Bienvenidos. ¿Quiere revisar nuestro menú? Pregúntale a la jefa. El caballero lo verá. Ya ves lo que está pasando. Mi matrimonio terminó hace tiempo. Continuamos solo por costumbre. Soy sincero. Puedes confiar en mí. Además, Erhan no te merece. Llegaron juntos a la oficina, tomados de la mano. Elif, iban tomados de la mano. No merece la pena enfadarse. Mejor olvídalo. Ese hombre nunca te apreciará. Puedes estar segura. Nunca te apreciará. De verdad. Créeme. La abuela los llama a cenar. De acuerdo, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Ven aquí, ven. Mi querido nieto, mi cachorro de león. Míralo. Espectacular. Vamos, siéntate. Frente a mí. ¡Ah! Muy bien. ¡Qué obediente! Mi grandioso león. Todo lo que digo se hace realidad. Pronto pondremos un trono para el niño. Berkai, querido. Mi pequeño amorcito. ¿Te gustó tu nueva habitación? Tía, ¿es que ya no nos quieres? Hija, ¿por qué te querría tu tía? Mira, hay una nueva versión de ti. El nieto cachorro de león. Begun, ya es suficiente. ¿Dónde está Tunjai? Estoy aquí, papá. Aquí. Ven, hijo. Ven. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Bien. Buen provecho. Buen provecho. Entonces, Tahir, ¿cómo estuvo tu día? En el club. Ismael estaba conmigo. Conversamos. Mi cachorro de león. Mi querido nieto. ¿Qué tal estuvo tu día? La abuela y yo dimos un paseo y compramos juguetes. Te compramos un regalo, pero no pudimos dártelo. Había una señora muy bella a tu lado. Ah, ese es un nieto. Espero que lo esté disfrutando. Entonces, Barcai, ¿qué más hacía tu abuelo con esa bella dama? Begun. La verdad, las tres generaciones de hombres son iguales. Este niño dice bella tan fácilmente. Si miras a su padre, va detrás de la niñera. Señora Begun, basta. Y su abuelo tiene aventuras en la vejez. Begun, no seas impertinente. Estás loca, lunática, demente, loca. Además, lo que te pase por la cabeza son tus propios pensamientos sucios. Yo soy la cabeza de esta casa. Aprenderás a mostrar respeto. Disfruten la cena. Disfruten la comida, tortolitos. Hijas, cenemos delante de la tele. ¿Qué dicen? ¡Claro! ¡Claro! Vamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nunca podremos disfrutar de una cena normal en esta casa, aunque sea una noche. ¡Qué vergüenza! Eh, Sibel, ¿no vamos a hablar? ¿Por qué estamos aquí? Estamos disfrutando una cena. No puedo dejar de pensar que podría haber una verdadera razón detrás de esta repentina invitación a cenar. Y creo que puedes decírmelo. Te haré una oferta. Y con esa oferta ganarás aún más de lo que soñabas. Sibel, ¿tú quieres? Y con esta oferta ganarás aún más de lo que soñabas. ¿Qué es lo que quieres? Llamada entrante. Cenem. Hola, Cenem. Hermana, ¿qué estás haciendo? Hermana, estoy aburrida. ¿Puedo ir a tu casa? Ahora no estoy en casa. ¿Dónde estás entonces? En la hula. ¿En la hula? Hermana, por favor, ¿puedo ir yo también? Tendrá que ser luego. Estoy con alguien ahora mismo. ¿Estás hablando con Sibel? Me la saludas. ¿Con quién estás? Hablaremos más tarde, ¿bien? Me tengo que ir. Oh, ya veo. El conquistador de Antalya. Bien hecho, Sibel Corazlan. Se llama Erhan, ¿cierto? No seas imprudente. Luego hablamos. Está bien. ¿Sabes? La más inteligente de nuestra familia es Sibel. Es la verdad. Se salvó de esta casa y salvó su vida. Y ahora la disfruta como quiere. Cierto. Bueno. Que tengan buen provecho. Todo se complicó aún más. Ni siquiera pudimos disfrutar de nuestra comida. ¿Estás bien? ¿Puedo pedirte algo? Claro. Después que Berkai se duerma, ¿puedes llevarme allí? Claro. Entonces, Sibel, este silencio suyo realmente me asusta. Quiero decir que si puedo escuchar esta oferta, me calmaré. Aunque yo vaya a aceptarla, quiero escucharla. Me interesa. No debes tomar una decisión de inmediato. Oye, Sibel. Mejor hablas y no entonces, mire. Bien. Disfruta tu comida. Espera. No dije que pudieras irte todavía. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Siéntate. Eh, muy bien. Te escucho. Mis oídos están abiertos. Te mereces mucho más que la posición en la que estás y lo que tienes ahora. Y créeme, esta oferta te permitirá tenerlo todo. Debo decirle que este discurso suyo me ha impresionado, señorita Sibel. Una oportunidad así solo se presenta una vez. Ahora sí que... Estoy intrigado. ¿Podemos ir al grano, señorita Sibel? Ya. Tú y yo... nos casaremos. Llamada entrante. Señorita Sibel. Señorita Esin. Señor Fahir. Espero no molestarlo llamándole a estas horas de la noche. Para nada. Dígame. Quería llamarlo para agradecerle. Ha sido muy amable. El hotel es muy acogedor. De nada. En realidad, si estás disponible, puedo invitarte aquí y así podemos sentarnos y tomar una copa. Quiero darte las gracias cara a cara. ¿Cómo puedo decir que no a una oferta tan maravillosa? Me alegra que vengas. Me hace muy feliz. Estoy deseando verte ahora. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Esto se nos está yendo de las manos. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, lo sé muy bien. Debo irme ya. ¿Tú también estás aquí? ¡Qué coincidencia! Parece que pensamos igual. ¿Verdad, querida hermana? ¿Qué pasa? ¿No nos invitan a acompañarlos? ¿Sibel? ¿Erhan? Tú y yo. Soluz. ¿Podemos hablar? ¿De qué cosa? ¿Queda algo de qué hablar? Ven conmigo. Hablaremos. Cálmate, galán. Deja ir a la chica. Cierra la boca. Bien, ya basta. Paren. No hay necesidad de una escena. Vamos a hablar de lo que quieras. Eso es lo que quería hacer, Elif. ¡¿Pareil a la chica! Bienvenido, señor Tahir. ¿Cuál es el número de habitación de Zin Merisly? La 1601, señor. Una cosa. Si le preguntan, no he venido aquí hoy, ¿de acuerdo? Sí, señor. Si se lo dices a alguien, te despido. Señor Tahir. Señorita Zin. Bienvenido. Gracias. Por favor, entre. Esto es para ti. Qué considerado eres. Gracias por venir a esta hora. Sígueme. Gracias. 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 Bienvenido, Tahir. Elif, ¿qué crees que estás haciendo? Ese hombre está casado, casado, tiene hijos. Yo haré lo que quiera. Tú no eres mi padre. Te deshonras deliberadamente, no lo permitiré. ¿Y cómo me estoy deshonrando? Está casado. ¿No lo entiendes? Ese hombre está casado y tiene hijos. Lo dice un hombre que se vendió. Tunjai se divorciará de su esposa. ¿Eres la siguiente? ¿Quién sabe? La vida trae sorpresas. Una mujer apareció de la nada y me arrebató a mi prometido. Y se acostó con él a cambio de dinero en una casa de Antalya. No me hagas enojar. A partir de ahora seré como tú. Me enseñaste que la honestidad y la amabilidad no consiguen nada. Y no intentes interrogarme de nuevo. ¿De acuerdo? Haré lo que quiera y con quien quiera. Prometiste no volver a molestarme. Al menos esta vez cumple con eso. No puedo creerle. Déjame en paz. Bien. Como quieras. Ahora eres responsable de todo lo que ocurra. Adiós. Mírame. Te dejaste seducir y controlar demasiado por ese canalla. Te digo la verdad. Ten cuidado. Va detrás de tu dinero. Veo a través de ellos, ya sabes. Quien se vende por dinero vendería todo. Qué insolente eres, hermano. Como si tú fueras diferente. Por cierto, ¿no le trajiste los papeles a papá? ¿Qué pasó, hermana? ¿Te acobardaste? No vales nada para papá hasta que te cases. Tú también lo sabes. Entonces puedes usar esos papeles como abanicos. Si acerca el verano, te serán útiles. Tu amante ya se fue. Corre tras él. No lo dejes solo. Tú y Tunjai encajan muy bien juntos. La misma insolencia. La misma arrogancia. No lo dejes solo. Ha, 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 ha. ¿De dónde vuelves tan tarde, Tahrir? Te pregunté algo. ¿No escuchaste? De la sede del club, Sucran. Tomé unas copas con unos amigos. Tampoco puedo hacer eso ahora. Me estás mintiendo. Estuviste con esa mujer. Dime la verdad por respeto a nuestros años de matrimonio. Sucran. Esa chica es muy joven. Hasta podría ser mi hija. ¿Por qué sospechas de mí? ¿Ah? Solo intentaba ayudar a una joven en todo lo que podía. Eso es todo lo que pasa. La chica no tiene trabajo. Ni tampoco dinero. No tiene a nadie más. Simplemente intenté ayudarla. Eso es todo. No habrías hecho tú lo mismo en mi lugar. Mi querida Sucran. ¿No sabes qué clase de hombre es tu esposo? ¿Crees que podría amar a alguien más que a ti? ¿Me estás diciendo la verdad? Por supuesto. Oh, Sucran. ¿Te imaginaste todas esas cosas? ¿Te enfadaste? Ahora me hace sonrojar. Oh. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos casaremos. Gracias por ver el video. Elif, buenos días. Buenos días, querido. Ven, no despertemos a tu padre. Ven aquí. Elif le dará frío a mi papá. Yo me encargo. ¿Quieres que te prepare unas tostadas francesas, Tahir? ¿Pero no me prohibiste comerlas? ¿Dijiste que aumentaban mis niveles de colesterol? No. Puedes comerlas de vez en cuando, pero no siempre. No te molestes. No te molestes, querida. Mejor el fin de semana y las disfrutamos juntos. Está bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bueno es verlos así. En especial, después de lo sucedido ayer en el club náutico. Disculpen, disculpen. No quiero estropeárselos. No pasó nada en el club náutico, hija. El señor Tahir solo ayudó a una joven necesitada. Qué generoso de su parte, suegro. Tunjai es igual. Padre e hijo son generosos. Begun, hija. ¿Quieres que te llevemos a un psiquiatra? ¿En serio? Podemos tratar eso más tarde, suegro. Ayer le dije a la suegra una cantidad para el divorcio aumentó un poco. Ahora son seis millones. Seis millones. El tipo de cambio sigue aumentando. No pierda tiempo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, hijo. Siéntese allí, señorita Elif. Siéntate. ¿Puedo saber por qué no viniste ayer a la cama, esposo? Quería dormir con mi hijo. ¿Por qué quería? ¿Bien? Por supuesto. Eso es muy razonable. Respeto su decisión. ¿Y usted, señorita Elif, dónde estuvo? ¿Qué clase de pregunta es esa? En mi habitación. Ah. Me pareció que ayer volviste tarde a casa con Tunjai y no que estabas en tu habitación. Supongo que lo soñé. ¡Basta ya! ¿Por qué mejor no desayunamos en paz? Por favor. ¿Dónde está Zenem? La señorita Zenem salió de casa temprano, señor Tahir. ¿Te dijo a dónde fue su gran? No, tampoco lo sé. Ella no me dijo nada. Permiso. Elif, ¿a dónde vas? Me siento un poco mal, querido. ¿Por qué no vas con ella? ¿Podría vomitar? ¿Podrías ayudarla? Ayúdala. ¿Por qué no vas con ella? ¿Por qué no vas a tus desherias? ¿Por qué no vas a tu proposar? ¿Por qué no vas a las, gracias? No. Elif ¿Estás bien? No No puede ser No puede ser, es imposible Elif ¿Estás bien? ¿Quieres ir al médico? Estoy bien, señor Tunjay Tiene náuseas También desvaríos Y la tensión ¿Suegra? Esta chica puede estar embarazada ¿Qué crees? ¿Suegro? ¿Podrías tener otro nieto ilegítimo? Begum, te lo ruego Por favor, entra en razón ¿Qué hace este hombre aquí? Sibel, ¿qué hace este hombre en mi casa? Señor Tajir, Sibel le explicará todo He reflexionado mucho sobre tus palabras y... Tienes toda la razón Resulta que mi vida no cumple los estándares de la familia Corazlan ¿Yo vivo sola en una casa separada? ¿Soy soltera? No me casé y no tuve familia Y encima de todo el incidente de Antalya Te he deshonrado Fui y manché tu brillante reputación Por lo tanto, a partir de ahora viviré como tú quieras Me casaré y tendré hijos Sibel, ¿hablas en serio? Eso está muy bien, pero... ¿Qué hace este hombre en medio de mi casa? Quiero presentarte a mi futuro esposo Ergen y yo nos casaremos Señor Tajir, con su permiso Como usted sabe, no tengo a nadie Se podría decir que soy huérfano Dígame cuándo le conviene Y vendré con flores y chocolates a pedirle la mano de su hija Te mataré Te mataré ¡Escoria! Tajir, por favor ¿Papá? Suéltame, suéltame, suéltame Te dará un infarto Pedir la mano de mi hija en matrimonio fuera de mi casa Papá, siéntate Suéltame, suéltame Calma a ti, calma a ti No permitiré este matrimonio No dejaré que te cases con él sobre mi cadáver Bebe, por favor ¡No lo dejaré! Sibel, deberíamos llamar a un médico Tu padre se ve mal ¿Te burlas de mí? ¿Te atreves a burlarte de mí? Papá, papá, siéntate Eres como una sanguijuela Fuera de esta casa ¡Largo! Sibel, vete ¿Nos vamos? No veo problema Cuídense todos Vámonos 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 Así que el señor Tajir trajo aquí a una chica 30 años más joven que él? Si decidiste divertirte un poco, no la traigas a la sede del club No podría estar más de acuerdo, papá No, cielos Pero qué vida Son todos como príncipes y princesas Vamos, elige algo para comer Tengo hambre De acuerdo ¿Qué? ¿750 liras por una lubina? ¡Wow! Vamos, levántate Podemos comer 10 sándwiches de albóndigas en mi barrio con eso No seas tonto Mi papá es miembro de este club Tiene una cuenta aquí Podemos pedir lo que sea ¿No es esa mi cuñada? Mmm, creo que sí Papá, con tu permiso iré a saludarla Bien, adelante Cuñada ¿Cómo has estado? ¿Cómo está usted? ¿Jóven? Bien Muchas gracias ¿Quién es este galán? ¿Ah? ¿Lo veo aquí por primera vez? ¿Es tu novio? No Es un amigo Mmm, bien Entonces, ¿cómo están? Estábamos teniendo una conversación privada, señor Zaffer Si nos disculpa La señorita fue muy clara Joven ¿Cuál es su profesión? Taxista Inmediatamente lo pensé ¿Sabes por qué? Se nota en tu comportamiento ¿Cómo va el trabajo? ¿Cuánto es la tarifa mínima? ¿Tienes clientes? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Arda, cálmate Tranquilo Tranquilízate Dame un segundo Llamada entrante Señor Tunya Necesito contestar Aguanta esa rabia, ¿sí? Continuaremos más tarde ¿Hola? Arda, por favor, siéntate No hagamos una escena, por favor Arda, por favor Escúchame Si Bel estuvo aquí con ese desvergonzado de Erhan Se van a casar ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que se casan? Sí, ya me has oído Nuestra sociedad nunca podría concretarse si se casan El maldito Erhan No lo permitiría ¿Sabes lo que quiero decir? Ok, descuida Encontraré una salida Eso espero Señorita Elif Señorita Elif ¿A dónde va? Registro civil Puedes arrepentirte si quieres ¿Erhan? Bueno Piénsalo cuidadosamente Sé que cuando viste a Elif te sorprendiste Y lo comprendo Así que piénsalo bien y luego decide No hay vuelta atrás Lo dice el hombre que se vendió Tunyai se divorciará de su esposa A partir de ahora A partir de ahora trataré la vida como tú Me enseñaste que la honestidad y la amabilidad no consiguen nada Y no intentes interrogarme de nuevo ¿De acuerdo? Haré lo que quiera y con quien quiera Prometiste no volver a molestarme Al menos cumple con eso Déjame en paz Dame tu identificación Registro civil ¡Gracias! Mi pequeño Dert üstüne zulüm yaptım Sanki beni sen yarattın Dert üstüne zulüm yaptım Sanki beni sen yarattın Isyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü seveceksen sev yeter Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü seveceksen sev yeter Müzik Müzik Coşturdun hep yıllar boyu peşimde her gün beni Ağlattın hiç güldürmedin bu yaralı kalbimi Ağlattın hiç güldürmedin bu yaralı kalbimi İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü seveceksem sev yeter Ya voy He dicho que ya voy No puedes esperar un segundo he dicho que ya voy Elif Papá Hija porque lloras Cariño que te paso dímelo Papá Erhan se va a casar con otra mujer papá ¿De qué estás hablando? Oh ya, está bien, está bien, está bien Me ha pedido, Safran, ¿cómo estás? Por favor, siéntate Gracias Felicidades Vine tan pronto como me enteré Ese hombre, Erhan, finalmente se convertirá en tu yerno Tenía que venir a felicitarlo, claro está Nunca Nunca dejaría que eso pasara Y no lo haré sobre mi cadáver Yo no hablaría tan pronto para ser honesto Después de todo he visto la forma en que su hija miraba a ese hombre La deje o no, Sibel hará lo que sea Y se casará con ese hombre Así que, señor Tahir ¿Qué podemos hacer? Debemos mirar hacia adelante para nuestra asociación Deberíamos pensar en otra cosa Creo que es lo más razonable Tienes razón, Zafar Tu hija menor, Zenem, ¿qué edad tiene? 22, ¿por qué lo preguntas? ¿En serio? Parece mayor Al parecer debe haber madurado antes ¿Qué intentas decir? No te entiendo Ella también ha llegado a la edad del matrimonio Es lo que digo, señor Tahir Zenem ni siquiera ha terminado la escuela ¿De qué estás hablando? Está bien como quiera Es una pena Está a punto de perderla por un inútil como su hermana Y quería que lo supiera Habla ya ¿Qué estás tratando de decir? Oh, señor Tahir Su hija está saliendo con un taxista en el club náutico Es muy bella Dios no lo quiera Si aprovecharán de su hija Ni siquiera lo sabrá Qué pena Debemos hacer algo Piénselo muy bien Pero por favor, no tarde mucho Que ya he perdido bastante tiempo con su hermana Y tengo que planificar las nuevas inversiones de la empresa en consecuencia Además, ya le prometí a mi padre que me casaría Y así, todo el mundo estaría feliz ¿Verdad, señor Tahir? De acuerdo Esperaré su respuesta Buen día Buen día Bienvenida No es el taxista Pero porque se fue, pude haberme ido con él Nuestra conversación quedó inconclusa en la mesa Podríamos haberla terminado Eso es todo Hija, no te castigues Escucha, este... Erhan en realidad no era confiable No sabíamos qué esperar Una falta confesada se repara a medias ¿Y si todo ocurriera después de casarte? ¿Y si su verdadera personalidad apareciera después de casarse? Dios no lo quiera ¿Y si tuvieran un hijo? Podría haber sido mucho peor Iré a mi habitación Está bien Prueba de embarazo ¿Qué ocurre, Tahir? ¿De qué querías hablar? ¿Sabes lo que hizo tu hermana? Acabo de llegar a casa, padre Así que no lo sé ¿Qué ha hecho? Si te hubieses quedado en casa un rato Lo sabrías Tu hermana se va a casar con ese hombre, Erhan Y ella lo trajo aquí sin vergüenza ¿Y en? Espera un minuto ¿El conquistador de Antalya? ¿Mi hermana se casa con él? No actúes como una tonta Tu hermana nos deshonró ¡Ella es una desgracia! ¿Qué le voy a decir ahora al padre de Zafar? Somos una familia respetada Nuestras promesas tienen sentido La gente nos respeta ¿No es la felicidad de mi hermana lo importante? ¿Qué sentido tienen las promesas Y ella es infeliz? No lo entiendo Es así Sí, es así, papá Lo siento, pero no te ofendas Bien, si es así Si la felicidad de tu hermana Es tan importante para ti En lugar de tu hermana Te casarás con Zafar Ay, Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Elif ¿Estás bien, hija? Sí, sí, papá Ya voy ¿Qué voy a hacer? Hija, ¿qué te pasa? Nada Yo estoy bien Hija Quédate y duerme No te vayas No te dejaré salir No, papá Ya tengo que irme Llegaré tarde ¿A dónde? ¿Al trabajo? Bueno, llamaré y pediré un día libre ¿Y qué? Papá, estoy bien No te preocupes por mí Elif No me casaré con ese hombre Mi hermana tampoco se casará con él No somos tus bienes, padre No puedes usarnos para aumentar tu riqueza Lo que estás haciendo no puede llamarse paternidad Ni siquiera se te puede llamar padre ¡Zenem! Ahora No quiero ver tu cara de nuevo ¡Zenem! Hija, espera ¡Zenem, espera! ¡Zenem! Si dejas esta casa Nunca podrás volver ¡Ven aquí! Hermana Hermana Hermana, atiende, por favor Atiende ¡Oh, maldita sea! ¿Dónde estás? Es precioso Me gusta Este es un poco más costoso Cuesta 50 mil euros ¿Es un regalo de cumpleaños? Un regalo de boda ¿Al novio le encantará? Lo llevaré Muy bien Que Dios les conceda Un matrimonio duradero Un matrimonio duradero Y ¡Gracias! ¡Gracias! Te amo mucho. Yo también te amo. Te amo mucho. Yo también te amo. Elif, bienvenida. ¿Cómo estás? Erhan, no hagas esto. Erhan, no hagas esto. Por favor, no lo hagas. Todavía te amo mucho. No quiero perderte, Erhan, por favor. Por favor. Por favor, dejemos atrás a todos y a todo, por favor. Empecemos de nuevo. Somos el uno para el otro, ¿no lo ves? Tú también me amas, yo lo sé. Lo que dije sobre Tunyai era... Era mentira, te lo juro. Solo lo dije para hacerte daño. Amor, no podemos ser como ellos. Nosotros no pertenecemos a su mundo, por favor. Por favor, dejemos todo atrás, por favor. Por favor, empecemos de nuevo, por favor. Por favor. Te amo mucho. 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 ¡Gracias! No vuelvas a dejarme, ¿está bien? Ayer querías hacerme daño. Mentiste acerca de que te gustaba Tunjai. ¿Qué ha cambiado hoy? Erhan. Llamada entrante, señor Tunjai. Tu teléfono está sonando, Elif. Es Tunjai. ¿Vas a contestar? No quiero hablar con él ahora. ¿Me estás ocultando algo? ¿Algo que no quieres que oiga? Vas a contestar, responderá. Si no hay nada que esconder. Hola. Hola, Elif. ¿Cuándo vas a volver? Te extraño mucho. Sí. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Saliste de casa con tanta prisa. Estaba preocupado. Tenía algo que hacer. ¿Te encuentras bien? No suenas muy bien. ¿Quieres que vaya a verte? Estoy bien. No es necesario. Algo debe haberte molestado. No te preocupes. Siempre estoy aquí para ti. Ambos estamos pasando por momentos difíciles. Pero juntos podemos superarlo. No te preocupes. Estoy acelerando el proceso de divorcio. Todo irá genial. Ya tengo que colgar. Bueno. Nos vemos en casa. Tanto Verkai como yo te queremos mucho. No lo olvides, ¿bien? Te juro que no es lo que piensas. Mejor vete. Erhan, no digas tonterías. Te juro que las cosas no son lo que piensas. Elif, nuestra historia se terminó. Este es el final. El hombre literalmente te confiesa su amor. Y tú callas. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Qué quiere decir señor Tunjai? No le entiendo, señor Tunjai. Se acabó. Nuestra historia llegó a su fin. ¿Lo decidí? Me caso con Sibel. Ya tenemos todo listo hasta la fecha de nuestra boda. Solo que no te dije. ¿Se acabó? Tú querías esto desde el principio, ¿cierto? Inventaste una excusa solo para casarte con esa mujer. Hiciste lo mismo en Antalya. Usaste el dinero como excusa para acostarte con ella. Maldito seas Erhan. Amén. De acuerdo. Maldito. Maldito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy embarazada, Erhan. No, no contesta el teléfono. ¿Qué voy a hacer? 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 Vamos a resolver el asunto pendiente. Por supuesto, querido. Lo haremos. Saldré pronto, entonces. Te envío besos, Tahir, querido. Sucran, voy a estar ocupado hoy, ¿de acuerdo? Encuentra a esa chica y resuelve el asunto. Puede que no venga a cenar. Está bien, Tahir. ¿Qué voy a hacer? ¿Estás bien? Para nada. ¿Qué ocurre? Zenem, dime qué pasa. Zenem, ¿quién te lastimó? Mi padre. Mi padre me obligó a casarme. ¿Qué? ¿Recuerdas al hombre que estaba en el club náutico? El que intentó insultarte con él. Pero ese hombre podría ser tu padre. Llamada entrante. Perjan. Siempre lo mismo. Siempre, Elif. No puedo. No puedo hacerle esto a Elif. Señorita, ¿sí vuelve a quedarse ahí? Sí, estoy bien. Pero está a punto de llover. Pasarás frío y te mojarás. Puedes sentarte adentro. Está seco. ¿De verdad vas a esperar aquí? Estoy bien, no hay problema. Esa mujer podría estar todavía por aquí. Después de todo, ¿no me trajiste aquí para protegerte? Intento cumplir nuestro contrato. Me sorprende tu compromiso con el trabajo. Ya comenzó. Señorita Sibel realmente se va a enfermar. ¿Y eso qué? Entonces, ¿quién cuidará de ti? Tú lo harás. Tú firmaste el contrato por tres días. Si me enfermo en estos tres días, puedes hacerme sopa y cuidarme. Así de simple. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Sabes que... no podrás demostrarle tu inocencia a tu prometida, Erhan. Quiero decir, al firmar este contrato, pusiste en peligro tu relación con la señorita Elif, ¿sabías? Usted no nos conoce, señorita Sibel. La verdad es que incluso si dejo a Elif, no creo que ella me dejaría. Entonces, no puse nada en peligro. Usted no se preocupe. Déjame explicarte, por favor. Sibel, ¿no me dejas entrar? No, no lo haré. Sibel, por favor, escúchame primero. Entonces podrás juzgarme. Vi lo que necesitaba. Y me alegro mucho de que hayas vuelto con Elif. Sibel, ¿puedo explicarte la situación? Déjame explicarlo, por favor. Te lo pregunté. Pregunté si estabas seguro. Estoy seguro, Sibel. Todavía estoy seguro. Créeme. No confío en ti. Te casas conmigo y luego besas a Elif. ¡Qué bonito! ¡Perfecto! Vete. Sibel, Sibel, para. Por favor, escúchame. En primer lugar, ya fui y le dije a Elif que todo ha terminado. Le dije que me voy a casar contigo. En segundo lugar, después de que me hicieras esa oferta, quiero decir, después del acuerdo entre nosotros, toda mi vida dio un vuelco. Han pasado muchas cosas y esto es lo último que me queda. Además, esto es solo un contrato. ¿Por qué los celos? ¿Por qué hablas de celos? Deja de decir tantas tonterías, ¿quieres? Vamos. No me voy. Entonces me voy yo. Sibel. 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 Sibel, escúchame un momento, por favor. Déjame en paz, ¿quieres? ¿No era esta boda solo un contrato? Sí, es un contrato. Pero solo nosotros lo sabemos. No puedes ir a besar a quien quieras. Está bien. No besaré a nadie, ¿de acuerdo? ¿Aarda? ¿Zenem? Vamos, ve con tu hermana. Arda, por favor, no hagas nada estúpido. ¡Le voy a dar una lección a ese bastardo pervertido! Definitivamente está en el Club Náutico. Tiene que estarlo. Vamos, Zenem, ya sal del auto. Baja, Zenem. Vamos. Arda. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Qué importa? Arda, ¿estás bien? Oye, Arda. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Como no quieres casarte con Zafer, papá me obliga a casarme con él. ¿Cómo? Hermana, Arda se fue a buscar a Zafer. Se va a meter en un gran problema. Haz algo, por favor. ¿Qué tiene que ver Arda con esto? ¿Dónde está Zafer? ¿A dónde va Arda? Creo que al Club Náutico. Ve adentro. Tengo que hacer algo, ¿está bien? Hermano. Vamos, cariño. Vamos, bien hecho. Bien hecho, hijo. ¡Eli, finiste! Querido. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Pero estás llorando. ¿Puedo estar sola un rato? Hijo, juega con tus juguetes por ahora, ¿de acuerdo? Volveré pronto, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasarme? Es Erhan, ¿no? Él te hizo esto. No lloraré. Porque no se merecen mis lágrimas. No llores. No lloraré más. Pero me duele demasiado. No pasa nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien. No pasa nada. Elif, ¿por qué Berkai? Tunjai. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Se siente un poco deprimida. Solo quería consolar a la madre. Hija, tú no eres su niñera. ¿Qué hace el niño solo allá abajo? Madre. De acuerdo. No hay problema. Yo me ocuparé de Berkai. Descansa, ¿sí? ¿Qué pasa, Tunjai? No pasa nada, mamá. Escucha. Es cierto lo que dice Begun. Hay algo entre esta chica y tú. Claro que no, madre. Ella me apoyó en mis momentos más difíciles. Así que ahora estoy tratando de apoyarla. Hijo, es mejor que te controles. ¿Tú no aprendiste nada de tu padre? ¿Nada en absoluto? Aprendí mucho de papá. No me hagas hablar, madre. ¿Qué es lo que intentas decir? ¡Tunjai! ¡Tunjai! ¡Te estoy hablando! ¡Tunjai! Así que voy a trabajar aquí. Ah, Tahir. Ni siquiera sé cómo darte las gracias, de verdad. Adelante. Señor Tahir, como usted pidió, el personal lo está esperando. Bien. Voy para allá. Gracias por venir. La señorita Esi es mi asistente personal a partir de hoy. Su palabra será mi palabra también. Sé que todos van a ser amables con ella siempre. ¿Después de tantos años necesito un asistente personal? ¿Alguien está libidinoso? ¡Arcel! Solo déjame entrar dos minutos. ¿No lo entiendes? No puedes entrar. Vamos, vete. No me voy a ir. No me iré hasta que hable con Zafer. ¿Qué vas a hacer? Marda, ¿qué estás haciendo aquí? Hermano, ¿qué estás haciendo? Aquí no es como nuestro barrio. ¿Qué haces? Hermano, vamos, cálmate. Cálmate. Lléveselo. Sigue diciendo que quiere entrar. Te digo, no me hagas enfadar. ¿Qué haces? ¡Quítate, bastardo! ¿Qué crees que estás haciendo? Bien hecho, hijo. Hiciste lo correcto al elegir a la más joven. El nombre de la mayor fue deshonrado. Exacto. Tienes mucha razón, padre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Alguien debe estar peleando de nuevo. No es... Papá, si me disculpas. ¿Zofer? ¿No es este nuevo taxista? Arda. Y este otro es el conquistador de Antalya Padre, definitivamente vinieron por nosotros ¿Pero quiénes se creen que son? No se apresuren, golpénlos tanto como quieran Y golpén al más guapo aún más, el del cabello negro Vamos, padre, nuestra comida se está enfriando ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta no es tu oficina ¿Es cierto lo que dices, Enem? ¿Vas a casarla con Zaffer? ¿Sabes lo que he sacrificado para levantar esta empresa? Pero ¿cómo podrías saberlo? Vives en un mundo de fantasía, igual que tu hermana, no sabes nada Pero tienes que entrar en razón He tomado la decisión, me convertiré en socio del señor Ismael Y si no te casas con él, entonces Enem se casará con Zaffer Es así de fácil, ¿no? Ni siquiera te importa cómo se sienten tus hijos Hija, así es como tu madre y yo nos casamos Mira, hemos estado viviendo juntos en paz durante años Amor, afecto, no son importantes ¿Amor? ¿Cuánto dura el amor, hija? Escucha, solo estás dañando a tu hermana con tus pensamientos Haz deshonrado tu propia vida Al menos deja que tu hermana tenga una vida familiar ¿Sabes? Alguna vez te admiré Ahora ni siquiera puedo mirarte Y déjame decirte algo Zenem no se casará con Zaffer No voy a permitirlo Hago esto por tu futuro Para que tus hijos y nietos puedan vivir en paz Lo haces muy bien La verdad es que no te importamos He entrado en un mal momento ¿Qué haces aquí? Es Zim Es mi asistente personal Usted debe ser la señorita Sibel Un placer conocerla Papá, ¿sabes quién es esta mujer? ¿Tienes idea de quién es? No levantes la voz La señorita Sibel debe estar confundiéndome Papá, esta mujer solo quiere vengarse de nosotros Señorita Sibel Realmente me confunde con otra persona Estás buscando a alguien con quien descargar tu ira Ahora déjanos en paz ¿Podrías irte, por favor? ¿Por favor? Te vas a arrepentir Realmente no sé qué pasó ¿Con quién me confundió? Hoy está un poco... Salimos a comer Claro Sosténlo en tu cara No lo necesito No nos fue tan mal allá ¿Qué pasa contigo, Isenem? Eso no te importa Saluda al suegro Burkán de mi parte Y todavía lo llamas suegro Eso es tan típico de ti Oh, Erham Te despidieron y harás que me despidan a mí Es mamá otra vez No contestes Hablaré con ella más tarde, tranquila Y tú te quedarás aquí Hasta que papá se dé cuenta de esa estupidez que intenta hacer Te quedarás aquí No irás a ninguna parte Hermana, es mamá seguro ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hay de malo en venir a la casa de mi futura esposa? Por favor, ¿qué dices? ¿Tienes agua? ¿Has sido el médico? No hay de qué preocuparse Estoy bien, no me pasa nada Deberían estar preocupados por... ¿Cómo se llamaba? Zaffer ¿Zaffo? Deja que Zaffo se preocupe Me pregunto cuánto bebiste Arda está en el mismo estado que tú Así es Le pintaron la cara muy bien Está toda morada ¿Dónde me siento? Ven Zibel Deberías haber visto la cara del otro, Zibel Mi hermano Arda Arda se volvió todo púrpura, Zibel Fui capaz de hacerte reír Es un éxito para mí eso No puedes retrasarme Me odias No te gustó Y entonces dices Ven Ven No puedes retrasarme ¿A dónde vas? Hermana, necesito ver a Arda Bueno, puedes ir por la mañana Siéntate Hermana, por favor No podré dormir Por cierto ¿Tú de dónde conoces a Arda? Arda es el hermano De mi ex prometida Los hijos de Burhan Son Elif y Arda No llegues tarde Ni siquiera lo conocemos A la señorita Zibel No le gusta mucho esa familia Se lo advierto Pero Arda es un gran hombre Pásalo bien ¿Puedes pasarme mi teléfono? Gracias Volveré temprano Pásenlo bien ¿Crees que Elif Seguirá apareciendo Constantemente ante mí? Ahora su hermano está coqueteando con mi hermana Y Veo que te sigue dando celos Zibel Duele Zibel Cuida tus palabras o te voy a lastimar Buenas noches Buenas noches Ven, por favor Estaba mirando las fotos Berkai y yo fuimos al parque hoy ¿Sí? Sí, mira esto Lo pasamos tan bien Nos divertimos tanto No hay palabras Qué dulce se ve Estaba tan cansado que se durmió en cuanto volvimos Se desmayó Yo quería disculparme No pasé mucho tiempo con él el día de hoy No Bueno Está bien Después de todo Tienes tus propios problemas No pasa nada ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí Podré recuperarme ¿Vino? Oh Lo siento Casi lo olvido Está prohibido para ti Tienes un bebé ¿Cómo? ¿Cómo es que lo supiste? Lo sé ella Lo sé ¿Le dijiste a Erhan que estás embarazada? Lo intenté Iba a decírselo hoy Pero llamaste Cuando escuchó lo que dijiste Encontró una excusa para volver a dejarme Solo piensa en Sibel Erhan nunca sabrá sobre este niño Es un hombre deshonroso que no puede ser padre de mi hijo Él Se vendió por dinero Estoy decidida Nunca sabrá Nunca sabrá que es el padre de este niño Y pagará por todo el sufrimiento que me causó Haré todo sola Bien La decisión que tomes Estoy listo para ayudarte ¿De acuerdo? Te olvidaste de los aperitivos Hice un plato de quesos para ti ¿No me sirves un vaso, querido esposo? Por supuesto, querida Iré a mi habitación Buenas noches ¿A dónde, cariño? ¿Nos estábamos divirtiendo? Buenas noches, señora Begum Buenas noches ¿Qué estás haciendo? Estás completamente loca Estabas ardiendo, querido Solo quería ayudar Te arrepentirás Estás loca Psicópata ¡Loca! Te volviste un buscapleitos últimamente Niño desobediente y rebelde No presiones, papá ¿Por qué hacer eso por una desconocida? Padre, tú habrías hecho lo mismo ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Quién podrá ser a esta hora? Debe ser la policía O los hombres con los que peleaste No, siéntate Yo voy a ver No, no, siéntate Iré yo Dígame, ¿puedo ayudarle? Buenas noches Esta es la casa de Arda, ¿no? Pues sí He venido a desearle que se recupere Adelante Tome Entra, hija Me ocuparé luego Gracias, señora ¡Arda! ¿Pero qué te han hecho? No me hicieron nada Estoy bien Él está bien Se siente mejor cuando lo golpean ¿Qué haré contigo, hijo? Hija, ¿quieres un té? No quisiera molestarlo Por favor ¿Tienes hambre? Puedo traer galletas también Muchas gracias Es muy amable Papá, sírveme un poco también Por supuesto ¿Te duele mucho? No Estas cosas nos pasan a diario en el barrio Después de todo Conduzco en el tránsito de Estambul a diario ¿Duele cuando hago esto? Demasiado Oh, Arda Quema Me está haciendo mucho daño, señorita Sibel Bien, no te muevas No te muevas ¿Qué quieres decir con no te muevas? Apenas puedo hablar Literalmente me rodeaste Está bien Voy a detenerme Está bien Será mejor que vendes tus heridas Si puedes hacerlo Sibel, mientras no me haga nuevas Mis heridas pueden curarse solas Si intentas no Resolver tus problemas con los puños ¿Qué debería haber hecho? ¿Debía dejar a Arda solo? No, no lo hagas Por supuesto No los dejes solos ¿Qué fue eso? Nada, no te preocupes Ah, por cierto Sibel Olvidamos celebrar Algo importante ¿Y eso qué es? Samet Hoy se ha colado en el despacho del señor Tahir Y ha dejado allí la carpeta De ya sabe la encima Creo Que si el señor Tahir No tiene problemas con su cerebro Verá sin duda Cómo Tunjai llevó a la empresa A pérdidas Sibel Corazlan Volverá pronto A su puesto Además Ahora Sibel Corazlan Siempre consigue lo que quiere Bien, bien Bebamos Increíble Increíble ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mamá? Mírame Mira Simplemente increíble No No puedo soportarlo más Me divorciaré No lo soporto más Hoy hizo esto La próxima me acorralará Y me apuñalará No puedo esperar Tunjai Begon tiene razón No mantienes una distancia adecuada Entre tú y esa niñera, hijo Mamá ¿Tú también? ¿Tú también? Ni siquiera puedo Tunjai No le levantes la voz a tu madre Hijo ¿Le ofrecieron a Yasebel Asociarse con una empresa alemana? Se presentaron toneladas de pedidos La empresa está a punto de ganar mucho dinero Pero tú decides cerrarla ¿En qué estabas pensando? Y además, me informas mal Pero, papá ¡Cállate! Escucha Ni siquiera un enemigo me haría todo esto Si alguna vez te atreves a intentar perjudicar a la empresa Aunque sea un poco por tu aversión a tu hermana Ni siquiera podrás pasar los torniquetes de la entrada ¿Entiendes? Fuera de mi vista ¡Fuera! No da más que problemas ¡Problemas! Señor Tunjai Cree que podamos hablar un momento Por supuesto Yo sé de una manera para hacerle daño a Erhan Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda, pero Ni siquiera sé cómo decirlo Dilo, no seas tímida Bueno Haré lo que pueda No será nada fácil Está bien Te prometí que te ayudaría en todo lo que pudiera Y mantendré mi palabra Ahora ¿Qué necesitas que haga, Elif? Dime ¿Quieren que me case con un hombre 25 años mayor que yo? Ni siquiera me he graduado, señor Burhan Y todo por el bien del dinero Así las empresas se enriquecen No puede ser, Dios Pero gracias a Arda Aprendió una lección a ese bastardos a hacer Lo hizo, lo hizo Hija, estamos aquí para ti Ya que eres amiga de Arda Puedes considerarme tu padre a partir de ahora, ¿bien? Muchas gracias Realmente debería irme No, espera Escucha A partir de ahora Usted puede considerar este lugar su casa también, ¿de acuerdo? No salgas a esta hora Arda puede llevarte mañana por la mañana Y tenemos un lugar donde alojarte Puedes pasar la noche en la habitación de... La hermana de Arda No estoy segura, no lo sé ¿Estaría bien? Pues claro que sí, ¿por qué no? Si necesitas llamar a alguien, llámalo Y luego entra y duerme tranquila De acuerdo Se enamoró ¡Gracias! Erhan, levántate. Levántate ya. Querida, buenos días. No fue una noche preciosa. ¿De qué estás hablando? Por favor, no me digas que no lo recuerdas, María. Esta año de verdad. ¿Qué debería recordar? ¿Qué te parece? ¿No eres mi futura esposa? ¿Por qué estás tan tensa? Y no me pagaste tres millones por esto, Sibel. Pero, por supuesto, no has pagado todos los plazos. Ay, Erhan, cállate. Ya basta. ¿Qué pasó anoche? Te desmayaste. Así que te llevé a la cama. ¿Te parece bien? Bien, entonces, ¿por qué estás a mi lado? Dijiste, por favor, no te vayas. No quiero estar sola. Llegaste hasta la puerta y allí te desmayaste y te llevé a la cama. Bueno, como quieras, levántate. Sibel, ¿tienes analgésicos? En la cocina. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Zenem no volvió anoche? Burhan no debe haberla dejado ir. Buenos días, tortolitos. El desayuno está listo. También hice café, caliente y fresco. Si hubiera sabido que estaban aquí, no los habría molestado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi casa? Tuve que forzar la puerta, querida hermana. No pude abrirla. Te llamé, pero no me contestaste. Como soy tu hermano, me preocupé. Si hubiera sabido que estaban juntos, no los habría molestado. Di lo que vas a decir. Bien, cuñado, cálmate. ¿Lo diré? Bien. Bien, tengo grandes noticias para ti. Primero, Yazzabel está regresando. Segundo, Elif está embarazada. Si fuera tú, ahora hablaría con mi ex prometida. Buen provecho. Dile a Erhan que estoy embarazada. Déjame el resto a mí. Yo destruiré su mundo. Necesito ver a Elif. ¿Dónde estás, Enem? ¿Se quedó en casa de su hermana? ¡Sukran! ¡Dí algo! La llamé toda la noche, pero no contestó. Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con todos estos malos modales? Así crié a mis hijas. ¿Ah? ¡Las crié con honor, decencia! No volver a casa. No avisarnos. ¡No! ¡Á,록el! ¡Sukran! ¿Qué ocurre? ¿Te levantaste de la mesa de repente? ¿Qué pasa? Ahora es tu turno, Tahrir Corazlan. Llamada entrande, señorita Sim. Necesito responder esto. Es importante. Hola. Tahrir, escucha. Algo terrible ha sucedido. ¿Qué ocurre? Alguien sabe de nosotros. Nos grabaron esa noche. ¿Qué? ¿Qué grabación? Tú y yo, una grabación. Me la acaban de enviar. Me siento tan avergonzada. ¿Qué voy a hacer, Tahrir? Bien, cálmate. Yo... Te llamaré. De acuerdo, te llamaré. Tahrir, ¿qué voy a hacer? No lo puedes creer, ¿verdad? Pero estoy aquí. No estoy muerta. No tenía esperanza, Tunyai. ¿Por qué has venido? ¿Cómo que por qué? Vine por mi hijo. Quiero llevarme a Verkai. ¿Qué? Pateala. Buen trabajo. Recógela. Elif. Elif, ¿es verdad? ¿Qué cosa? ¿Estás embarazada? Elif, por favor, di algo. Te lo ruego. ¿Estás embarazada o no? Lo estoy. Es verdad. Fue tan estúpido. Me lo siento mucho, mi amor. Todo irá bien, Elif. Estaremos juntos. Solo nosotros tres. ¿Puedes perdonarme? Sí estoy embarazada. Pero no es tuyo. ¿Qué dices? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible? Que el niño no es tuyo. Le diré a Irhan que estoy embarazada y que el bebé es tuyo. ¿Mío? Bien, lo entiendo. ¿Pero cómo lo explicas? Estaba enfadada contigo. Me dejaste y te fuiste a la habitación de Sibir. Volví a Estambul con Tunjai y esa noche... Vale, no sigas. Sentiste el mismo dolor. Melif, no eres el tipo de persona que hace eso. Sí lo hice, Irhan. Yo te engañé. Me dejaste. Me dejaste. Me dejaste. No, no eres el tipo. Sé lo hice. Men no eres el tipo de persona que hace eso. Rebojamos. No tenemos un tipo de persona que hace eso. Hoy en los tiempos. No tienes que ser. En el tiempo. Todos los tiempos. No tienes que ser. Sibir. Tú tienes que ser. Conocíes, No tienes que ser. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal